Nos dijo Coco que es lo que nos tenemos que aplicar para podernos ver bronceadas, pero ahora, ¿cómo nos lo vamos a aplicar? Ese también es todo un secreto, Coquito. Y tenemos aquí a nuestra modelo hermosa, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, nuestros quesitos maravillosos, que siempre nos salvan de todo, ¿verdad? Sí. Pues este quesito, señora, es muy fácil. Vamos a aplicarlo muy bien, de arriba hacia abajo. Normalmente las mujeres también, la verdad es que con la manita nos extendemos, pero bueno, en este momento lo vamos a hacer con un quesito. Me gusta porque aprovechas todo el producto, todo se va a quedar en la piel y cuando tú lo aplicas con tus manos, mucho de este producto se va a quedar en tus manos. Acuérdense que la piel empieza a absorber. Entonces, ayúdense con estos quesitos y esa mezcla que ustedes vieron que la hicimos hace ratito, la vamos a aplicar en todo el brazo. En este momento, digo, para graficarlo. Yo a veces siento que el quesito como que absorbe mucho, bueno, lo he usado para el maquillaje y como que digo, uy, ya se me fue mucho maquillaje, pero no, ¿verdad? Tú lo recomiendas. Mientras tú lo sigas aplicando y exprimes un poquito, sale de la esponja. Sin embargo, si lo haces con tu mano, ya no es así porque lo absorbe tu piel. Aparte está sucio a veces, ¿no? Así es, así es. Entonces, ustedes van a observar, por ejemplo, el tono que tiene ella ahorita en la piel y en el cuello. Ya se ve diferente, ¿ok? Carlita, pon mucha atención. Yo no sabía que había que lavar el quesito. Ah, no, sí, por supuesto. Sí, para que no lo desperdicie, se lava. Carlita, ¿qué pasó? Ya tu quesito ya todo. Así se desinfecta. De dos meses. De dos meses, todo puerco. Observen lo que voy a hacer. Con olor a quesito. Voy a entrar un poquito al pecho. Van a notar aquí la diferencia también, que aquí ya la había. Mira, ya sí estaba muy blanquita y ve cómo cambia. Lo voy a dejar solo a la mitad para que puedan ver la diferencia. Y observen que vamos a después aplicar con nuestra brochita, les platiqué de los polvos bronceados. Aquí vamos a dar un efecto de un bronceado ya con destellos, ¿ok? ¿Le estiro? ¡Wow! No, Coco, no me puedes decir que esto no se ve bonito de día. Se ve divino, ¿verdad, Carlita? Sí, parece con mucha moderación. Eso es muy importante. Ok, que sea leve. Ahora, un truquito, señora en casa. Tomamos nuestra brocha. Tenemos la línea del busto. Entonces, pues vamos a ponerle un poquito más, ¿no? Vamos a darle aquí el efecto. Y sin cirugía. Ay, claro. Esa es una gran trampa, pero qué bien se ve. Sí, lo estoy poniendo únicamente a la mitad para que ustedes puedan observar la diferencia en tonos. Pero aquí tú marcas un poquito más y estás mostrando que tienes un poquito más de gusto. Ay, no les enseñen nuestros trucos a los hombres, Coco. Oye, Coco, ahí sí. Bueno, bueno, pero es que alguien se los tiene que decir a nuestras amigas, hombre. Oye, y si por ejemplo estamos en la noche, ¿no? Nos fuimos a bailar, algo así, y empiezas a sudar. ¿Cómo te puedes dar el retoque para que no se vean como hoyos? Aquí hay dos cosas. Una, que podemos utilizar nuestras cremas. Acuérdense que hay un liquidito que les he platicado que retarda un poquito la sudoración. Ya después les diré dónde lo pueden conseguir. Pero después de que hacemos todo esto, es muy importante que lo fijen. Porque a pesar de que utilizamos primero una cuestión en crema y ahora en polvo, entonces tenemos que fijarlo. ¿Ok? Mira qué bonito está este polvito, que es el que utilizaron para darle como los brillitos y el bronceado. Así está. Aquí está. Aquí ya está muy evidente porque nosotros aquí ya bronceamos y del otro lado no. Pero es importante que nuestras amigas en casa noten esta gran diferencia. Y puedan ellas, en un momento dado para sus salidas de noche, poder hacer este efecto. Y ya en esta parte de aquí solamente difuminamos hacia abajo. Se marca la línea, pero en esta parte de aquí ya es mucho menos. ¿Ok? Claro. Y tener mucho cuidado con el cuello y como la barba, ¿no? Así es. Para que no se vean los colores diferentes. Es correcto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y al final vamos a aplicar el spray para el cabello. Venga. A esta distancia. ¿Y qué crees? ¿Qué tal? Queda fijo. Y ya estás para la fiesta. Lo sellamos con el spray. Ahora sí ya estás listísima. Así es. Entonces lo hacemos en unos cinco minutos. Y importante, es muy importante que lo fijes. Porque si no lo fijas, entonces, ¿qué crees? Empacias a manchar la ropa. Sí. Los abrazos. A todo el mundo terminas manchando. Así es. Normalmente cuando te vas a ir a bailar, sí, hacemos todos estos efectos ya en polvo para que den el volumen. Si vas a salir a un desayuno y quieres verte bronzadita, no hagas este efecto porque es muy notorio, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer para la nochecita, en esa cita muy linda que vamos a tener. Y que, bueno, obviamente te hace sentir muy a gusto porque tú no te ves como que con la piel de pollo, ¿no? En las piernas, en las piernas. Es que es lo más difícil de broncear, Coco, con las piernas. Te puedes bronzar la cara, lo vas todo y las piernas dices, ¡uy! Se siguen viendo verdes. Pero si no le ponen el fijador, entonces ahí te encargo cómo va a quedar el auto. Señora, por favor, tengamos mucho cuidado. No, 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 siempre con fijador. Cualquier tipo de spray no funciona. Y las sábanas, deja tú. Las sábanas, bueno, todo. Carlita, bueno. Ya me voy a juntar más seguido con Carlita, ¿eh? Porque trae como otra onda. Sí, 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 sin duda. Gracias, Coquito, muchas gracias por la compañía. Nos continuamos con Vic.